En primer lugar hay que considerar que hay una regla que determina los ajustes del salario mínimo que creo que se aplica desde el 2016, no sé, en el año, en el que en el mes de junio de cada año hay que revisar la inflación acumulada del último reajuste del año anterior y el Consejo Nacional del Salario Mínimo tiene que evaluar la situación y plantear al Poder Ejecutivo el reajuste, si lo considera y en qué porcentaje. En general esto refleja un poco una política de tratar de mantener el poder adquisitivo del salario mínimo en términos de su poder de compra, bienes y servicios que parece razonables, digamos. El año pasado no se hizo el reajuste por el hecho de que estábamos en un punto más complicado de la pandemia y se decidió postergar. A estas alturas ya llevan casi dos años que el salario mínimo no sufrió, o sea, no se modificó, digamos, y me parece que es razonable revisarlo en este momento, por lo menos recomponiendo el poder adquisitivo que es la pasión en estos dos años. Siempre entendiendo que en nuestro país el salario mínimo todavía es relativamente inalcanzable para mucha gente, los niveles de productividad, especialmente los que están entrando al mercado laboral y algunos sectores productivos de escaso nivel de capital, digamos. No alcanzan todavía a poder cumplir estrictamente con este salario mínimo, pero sí ya hemos ido mejorando en los últimos 15 años y llega cada vez más a una proporción del mercado laboral. En ese sentido hay que ver exactamente cómo impactan los pequeños empresarios que están muy en el margen de que pueden pagar o no pueden pagar, si es que pueden pagar el salario mínimo y al mismo tiempo registrar a sus trabajadores en el sistema de seguridad social. Siempre están ahí y seguramente en este momento incluso mucho más complicados porque muchos de ellos no han logrado recomponer todavía sus ingresos. Pero de cualquier manera es una regla que yo creo que hay que mantenerla. Y con el tiempo seguramente va a haber más capacidad de la economía y de las empresas, especialmente las pequeñas, de poder cumplir efectivamente con el salario. Lo que pasa es que el salario no es posible fijarlo por un decreto, digamos. Uno fija estos umbrales mínimos tratando de evitar especialmente abusos en el pago de los salarios en los segmentos más bajos, digamos, ¿verdad? Pero lo que se nota en la práctica es cuando vos tenés una informalidad laboral todavía que llega más al 70% de los trabajadores o apenas el 60% de los trabajadores pendientes está recibiendo el salario mínimo o más que eso como remuneración. Implica que probablemente el tamaño de las empresas, las empresas pequeñas y las microempresas, que la mayoría de ellos luego son empresas familiares que le dan a su hijo, a su sobrino, a primos, ¿verdad? No están preparadas o no tienen los ingresos o la productividad suficiente como para poder sufragar este salario mínimo que tenemos. Hay que entenderlo, las variables estructurales, ¿verdad? Entonces, claramente cuando uno lo evalúa desde el punto de vista más social parece que el ingreso no es suficiente para sostener a una familia. Hoy tienen que trabajar por lo menos dos miembros de la familia generando más o menos dos millones de guaraníes por cada uno de ellos mensualmente para poder tener un nivel de vida relativamente por encima del umbral de pobreza, digamos, en Paraguay, ¿verdad? Pero es lo que la estructura económica del país permite. Si voy a incrementar el salario mínimo a, supongamos, tres millones de guaraníes, ¿verdad? Y lo único que vas a tener probablemente mucha más gente es la informalidad porque las pequeñas empresas y las microempresas no van a estar preparadas para supragar esos salarios mínimos. Entonces, hay que ser conscientes de la realidad, hay que mirar más bien la evolución. Yo lo que veo es que este es el mismo salario mínimo en términos reales, en términos de poder adquirir lo que teníamos hace ya por el año 2002-2003. En aquel momento, la informalidad o las empresas que pagaban menos de salario mínimo era mucho más de lo que hay hoy. Es como que hemos avanzado a que más empresas han podido pagar y muchos trabajadores han podido prestar mil salarios mínimos. Yo creo que nos quedan todavía seguramente una década o dos décadas para que efectivamente las empresas en Paraguay, los trabajadores, alcancen niveles de productividad que les permitan poder tener un impreso razonable desde el punto de vista del sostenimiento del mismo y de su familia. Es una variable muy estructural que no se va a poder tocar fijando a través de leyes o decretos. No funciona lastimosamente la economía. Van a tener más informalidad o menos informalidad dependiendo de si el salario mínimo era más alto o más bajo. Yo lo que digo es respetemos esto que tenemos, tratemos de crecer más personas que van a ir cobrando el salario mínimo en el tiempo porque la economía va funcionando mejor y la productividad va creciendo. En términos reales significa el poder adquisitivo que tiene un salario, supongamos los dos millones de doscientos de euros, ni es más o menos que tenemos hoy. Hace dos años podía comprar, no sé, diez kilos de pan en el mes, digamos, ¿verdad? Pero desde hace dos años a hoy el precio del pan aumentó y hoy ya no puede comprar así de diez kilos. Entonces lo que se hace es reajustar ese salario de dos millones de doscientos, algo en función al aumento que tuvo el precio del pan de dos años para hoy. Entonces mantener el poder adquisitivo en términos reales. Bueno, en términos reales en el sentido de cuántos bienes y servicios se puede comprar con ese dinero. Gracias.